Desde aquí quiero saludar a cada uno de ustedes para que abordemos unos cuantos minutos hablando de la situación que afecta tanto a Venezuela como a la República Dominicana y de qué forma todo se ha ido del foco. La crítica situación de Venezuela nos llama poderosamente la atención. Hoy he recibido un paquete de tres legajos en formato RAR de lo que presuntamente es el fraude que habría cometido el gobierno de Nicolás Maduro contra su pueblo en las elecciones del día 28. Estoy analizando si lo hago público para compartir con ustedes más adelante ya sea hoy, mañana o el domingo cuando hagamos el en vivo dominical si puedo compartir con ustedes ese material que tengo. Pero realmente el enfoque que quiero hacer hoy es primero deplorar la crisis que sacude a Venezuela una crisis que de mantenerse va a repercutir de forma muy negativa en América Latina y sobre todo en la República Dominicana y en Argentina. Para muchas personas la postura que asume el presidente Milley de Argentina es una postura insensible y la gente no se ha dado cuenta que simple y sencillamente Milley lo que está es tratando de que el problema se resuelva dentro de Venezuela y no que trascienda con una gigantesca expedición de venezolanos que se refugien en Argentina, cosa que no está haciendo el gobierno dominicano. Para nadie es un secreto que Venezuela tiene una dictadura y es extraño una dictadura privando en democracia un hombre que 26 años después sabe que esa fórmula política fracasó y que por el contrario 7 millones de venezolanos andan deambulando por el mundo pasando vergüenza y haciendo pasar vergüenza a Venezuela. Lo peor lo hemos vivido aquí en los Estados Unidos y sobre todo en la ciudad de Nueva York donde los venezolanos vinieron a ponerle la sal y el cianuro con un poco de limón a la delincuencia y lo vemos a diario, a diario en el Alto Manhattan, a diario en Brooklyn, a diario en el Bronx, a diario en Queens. Entonces, para mucha gente, para aquellos descerebrados que incluso viviendo en el imperio le cargan todos los estados a Estados Unidos y son gente que se han favorecido de Estados Unidos que estando enfermos, sin documentos, sin aportar nada a la sociedad, sin pagar incluso impuestos, los Estados Unidos le pagan todo y aún así la ingratitud le sale por los poros y esa ingratitud le sale mayormente a dominicanos que se creen políticos que no son más que pañaguados, sin capacidad y sin estructura. El problema de Venezuela va más allá de una trampa electorera. El problema de Venezuela es un asunto que divide el mundo en tres. La parte que tiene que ver con los grandes poderes económicos del mundo, la división del grupo de comunistas, algunos que se le han virado a Nicolás Maduro y una división frontal con las demás partes de América Latina. Cuando hablo de una división triangulada, me estoy refiriendo a que el oro de Venezuela lo está recibiendo en su totalidad Rusia, el petróleo de Venezuela lo está recibiendo en su totalidad la China y el aceite que emana de esto lo está recibiendo Estados Unidos. O bien sea, la crisis de Venezuela en una dictadura ilustrada que se pinta de democracia, pero que es una dictadura y las elecciones que recién acaban de acontecer tiene varios pruritos. Uno de ellos, María Corina Machado y el señor Urrutia, sabían de antemano que irían a un matadero político. Sabían que la dictadura planificaba esa matanza. Como saben también que el pueblo venezolano está dividido en mil pedazos, incluyendo las Fuerzas Armadas, que como pasa en la República Dominicana, solo un grupo de militares se han favorecido de las mieles del poder. Sin embargo, la mayoría son famélicos militares con raidos uniformes que le da cierto poder y que ya todo ese poder que se creía tenían raya en lo profano y en la incapacidad de demostrar respeto. El ciudadano no respeta al venezolano militar, no respeta al dominicano tampoco, al militar, porque los militares se respetaron a sí mismos. Cuando vemos a un padrino López, un hombre de mente avanzada, actuar como un miope, como un verdadero enano mental, nos da pena. Cuando vemos a algunos comunicadores felicitando a Maduro, rompiendo el esquema de la ética y del profesionalismo, cuando la realidad es que en Venezuela en este momento, como en Israel, se está produciendo un genocidio contra un pueblo hambriento, contra un pueblo acorralado. La ingratitud es el don de los miserables y la mayoría de miserables de América Latina están en la República Dominicana, repartidos en el exterior y son tan ingratos que le quieren cargar el dado solamente a los Estados Unidos en este asunto. Hay algo que a mí no me cabe en la cabeza y es que si hubo un fraude, ¿por qué María Corina y ese grupo, a pesar de saber que no hay justicia en Venezuela, no se adelantaron e impugnaron estas elecciones? Esta es la fecha que no se ha impugnado las elecciones de Venezuela. Maduro no podrá demostrar con números que él tiene la verdad porque las máquinas que se usaron emitieron un documento numerado y si hubiese una trampa en el dilatamiento de tiempo para favorecer el fraude y ponerlo a favor del gobierno, tampoco van a coincidir los datos que tiene la oposición con los datos que presentaría el gobierno y vendría un dime y direte. Cuando miro el caso de Venezuela y la trampa electoral que se ha cometido, pienso también en un personaje histriónico de la República Dominicana llamado Roberto Rosario Márquez que dirigió la Junta Central Electoral en los gobiernos de Leonel Fernández. Cuando salió de la Junta todos los dominicanos sabemos dónde fue a parar ese triste tigre que se creyó sabérselo todo y sin embargo al final se hizo pupú fuera del cajón de la misma manera que se está haciendo pupú el presidente de Venezuela Nicolás Maduro Moros. Lo más lamentable de todo esto es que se está jugando a la muerte con el famélico pueblo venezolano. Lo más triste es ver la cantidad enorme de influencers que han surgido de la noche a la mañana y todo han volcado sus comentarios hacia el caso de Venezuela con el único propósito de buscar dinero y buscar view. El internet juega un papel sucio en manos de mercaderes que no le duele la sangre de jóvenes que corre por las calles de Venezuela y que esto a medida que vayan pasando los días se pondrá peor y si por un azar del destino se comete el exabruto de matar no a Urrutia sino a María Corina Machado toda esa franja geográfica que bordea a Venezuela va a arder y estallará en astillas en mil pedazos entonces vendrá la estampida general de venezolanos a todos los rincones del planeta aumentando la miseria el desasosiego la violencia y todo lo que sea negativo para América Latina de eso no se está dando cuenta mucha gente cuando se juega a engañar no se puede llegar a ningún lado y lo sabe tanto María Corina Machado como lo sabe también Nicolás Maduro Moros Venezuela tiene que resolver su problema internamente y la República Dominicana que la vemos medio timorata puede meter mucho la mano porque la República Dominicana tiene deudas gigantescas con Venezuela y tiene el presidente Luis Abinader que jugar una muy buena ficha porque los dominicanos estamos en deuda histórica con Venezuela desde los tiempos de Duarte en el exilio en la isla de Margarita hemos visto el silencio que han mantenido tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores de la República Dominicana y eso también es penoso que no se haya tomado una decisión acorde y el problema de Venezuela ha servido como catalizador para que los dominicanos presten más atención al caso de Venezuela y se olviden prácticamente del caso que nos afecta a nosotros como dominicanos el caso haitiano el caso de la invasión en silencio el caso del golpe blando que se le ha dado a la República Dominicana y la alta traición del presidente Luis Abinader sirviendo de comodín para entregar nuestra constitución nuestro patrimonio y nuestra dignidad como nación es una vergüenza que los dominicanos estén más atentos a los problemas de Venezuela olvidando los problemas internos que tenemos nos están dando cuenta que los que más van a sufrir incluso más que los argentinos seremos los dominicanos vivimos hablando de la invasión haitiana pero nosotros tenemos una invasión silente y fría más fría y más contundente que la de los haitianos en miles de venezolanos que residen en nuestro país naturalmente el comportamiento de los venezolanos es un comportamiento diplomático y ellos tratan de no hacer mucho escándalo pero tenemos miles de miles de miles lo mismo como acontece con puertorriqueños con mexicanos con peruanos y que decir de los chinos que andan por millones en la república dominicana incluso cargándose cantidades de terrenos en el norte en el cibao en los cuales están levantando naves para hacer negocios el comentario de hoy con bolívar balcácer juntos podemos crecer porque juntos haremos un mundo mejor y con informaciones verdaderamente creíbles trabajamos con criterio porque somos profesionales profesionales esperamos que te suscribas a nuestro canal ahora es tu turno y lo sabes gracias